Hola a todas mis amigas y mis amigos del mundo de la moda, el día de hoy estoy a full de trabajo. Estoy por terminar este vestido y te quiero enseñar cómo pegar un cierre invisible cuando tienes con una costura aquí, cuando son con una costura es grueso. Así que pon mucha atención para que aprendas a poner tu propio cierre invisible. Bueno mis amigas, normalmente para un cierre invisible tienes que pegar con un pie para pegar cierres invisibles. Pero yo, porque aquí en este momento hay una costura y son gruesos, yo lo voy a pegar con esto. Cuando es una sola puedes pegar con el pie invisible. Años de experiencia, normalmente cuando yo pegaba un cierre con el pie de cierre invisible, cuando hay aquí costuras, siempre el cierre se atranca porque va bien pegadito a los dientes. Entonces ya descubrí pegando con este pie, es un poquito más separado que tranquilamente el cierre sube y no se atranca. Entonces no se daña el cierre. Por ese motivo siempre cuando hay costuras o gruesas acá, lo pego con esto. Pero si tu vestido es una sola y no tiene costuras, tranquilamente lo puedes pegar con el pie invisible. Así que voy en este momento a pegar con esto. ¿Dónde está mi cinta mete? Ya, yo voy a pegar a dos centímetros porque yo dejé dos centímetros para pegar el cierre. Eso ya depende de ti cuántos centímetros hayas dejado. Ya, primero le voy a coser acá el filo para que no se me mueva el cierre. Bien, esta es mi manera de pegar, cada uno tiene su manera y su forma de pegar. Pero si a ti te sale más fácil pegar de esta manera, lo puedes hacer. No lo estiras, no lo vas a estirar la tela, sino el cierre, lo pones normal sin estirar. Ahí, pones normal. Esto es una puntada de seguridad para que no se te, se te mueva y se te pegue bien al cierre. Entonces, esta puntadita yo la llamo la puntada de seguridad. Sin estirar la tela, tiene que entrar ahí, flojito, sin estirar. Ya, queda así. Ahora, le doy la vuelta y lo voy a coser pegadito al, al, a los dientes del cierre sería, ¿no? Entonces, tú vas pegando así. Entonces, este no se te apega tanto a los dientes. Queda una separación un poquito gruesita, no tanto, ¿no? Ya les voy a indicar cómo queda al final. Entonces, en costuras gruesas. Tiene una separación, unos dos milímetros más que el cierre, que los cierres normales cuando se pegan con el pie invisible. Para pegar cierres invisibles. Vamos cosiendo. Vamos cosiendo, lo sacas. Ya, entonces queda con una separación. Lo voy a jalar bien para que lo puedas ver. ¿Sí? Esta separación es perfecta para pasar en las costuras gruesas. Ahora, le señalas aquí, porque aquí tienen que coincidir las costuras. Le señalas con la tisita. Entonces, con esto ya no estás preocupada de que se te descuadra y después tienes que estar que zafa el cierre para volver a poner. Nuevamente, vamos a hacer la puntada de seguridad. Dos centímetros. Vamos a coser nuevamente al lado de los dientes, ¿no? Ahí tiene que coincidir, ¿sí? El tisado justo con las costuras. Vamos a coser. Cob休息o. Vamos a coser. Decime. ¿De qué sentido? Nos han pensado. ... ... ... acá lo sacan así y el remate final pero para qué como es medio transparente ahí ya igualito ya no se descuadró igualito ahora vamos aquí queda como un hueco al final vamos a rematar en esta parte donde está el cierre como son con flores no se nota mucho pero se hace de esta manera ahora si vamos cogen aquí aquí está el final del cierre hasta aquí está pegadito y de acá ya se abre porque acá está el como sería lo que se la parte más gruesa del cierre y no hay como pegar pegadito entonces vamos a rematar esas costuras lo jalas bien de esta manera así lo pegas que hacemos el remate y lo coincides con la costura donde ya estaba tu costurita cerrada listo eso es todo hay que cortar los hilos ya aquí está el cierre aquí está pegadito ya esto una vez ustedes lo van a planchar y ya queda bien si ahí está pasa de una vamos sube y baja entonces no se atranca aquí en los gruesos donde hay costuras no se tranca listo ahora voy aprovechar aquí en el escote quiero recortar unas cositas también quiero hacer un acabado voy a sacar estas florcitas en 3D y los voy a poner alrededor del escote haciendo un relleno un diseño para que quede espectacular este vestido este vestido que está haciendo un lanzamiento para que quede que está que está en el escote que está en el escote